Sí, la verdad que, bueno, logramos generar los consensos necesarios para sacar la mejor herramienta posible. Hubo un gran debate, más que nada el debate se dio en las comisiones, una gran predisposición del Ministro de Economía de la provincia, de Luis Weiber y su equipo, que aclaró y contestó todos los requerimientos de la oposición. Y también, como lo dije en el recinto, un reconocimiento a la oposición que en este caso asumió la responsabilidad de generar el consenso, planteó algunas modificaciones, algunas ideas, y como es producto de buscar consenso, ambos cedimos y encontramos la mejor ley. Creo que esto va a servir para que la provincia pueda pasar esta situación difícil que estamos atravesando todos los ríos negrinos de la mejor manera posible.